Vuelve, que te estoy confundiendo con las flores que adornan los defectos de las casas donde aún hablo de ti Vuelve, y vuélvete a reír mientras vayamos y liégame al jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me he invitado en Roma a hacerme el año a hablarle a otras mujeres en el cielo de tus labios ahora que vivo solo me crecen tus enanos me dan miedo las noches te quiero, te quiero, te quiero te conozco de siempre y llegaste a juntar Vuelve, te cambio por dos enciendros lavabos me cuido menos y puede ser que vuelvas otra vez y hagamos Navidad y te roce la piel una estrella fugaz ayer te pude ver y lo que eres más feliz me dio por recordar una apuesta de la historia una apuesta de la historia en Galicia me flamé con un ropa en el coche una estrella jugada en la noche una estrella jugada en la noche y es el futuro de los dos vuelve, vuelve con el sol de la luna llena de la luna llena vuelve 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 que te estoy confundiendo en tu noche que te estoy confundiendo en tu noche que te estoy confundiendo en tu noche que te estoy confundiendo en tu noche